Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca, elecciones 2018. ¿Qué bien se siente cumplir? 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 que sea en respeto absoluto de los derechos humanos de toda la sociedad. ¿Qué pasa en el procedimiento especial sancionador? Que en teoría podría pensarse que nada más está diseñado para sancionar, es decir, administrativo. No, el llamado es al Estado y el Estado actúa en cualquier ámbito. Y en el caso de los procedimientos sancionadores también quienes juzgamos estos procedimientos somos Estado y tenemos que actuar de acuerdo al concierto internacional y a la exigencia de la materialización de los derechos humanos. Así es que no hay ningún obstáculo porque lo otro sería entrar en una dinámica de esa justicia tradicional, formal. Ya no es la que responde a las exigencias de hoy. Lo he dicho muchas veces, no es que nos pongamos a la moda, pero juzgadoras y juzgadores tenemos que actuar conforme a las exigencias de hoy. Y la exigencia es materializar, potenciar, hacer progresividad, ensanchar, engordar los derechos humanos. En donde sea. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Bueno, 2018 creo que la tarea es revertir la desconfianza, la desafección, el distanciamiento, el desafecto, el déficit democrático. Y creo que ese es el reto que tenemos como autoridades administrativas, como autoridades jurisdiccionales, como partidos políticos, candidatos, candidatas. Todos y todas debemos unirnos para revertir toda esa sensación. Tenemos que volver hacia el afecto, tenemos que volver hacia la confianza, hacia el acercamiento. Para mí es muy importante hablar de acercamiento. La ciudadanía tiene que sentir que sus autoridades le responden, pero tenemos que caminar hacia la ciudadanía. Y para ello hay que tratar de seducir y que nos entiendan y que sepan que estamos trabajando. El reto es mayúsculo, sin duda, es una elección en donde van a estar en juego más de 3.500 cargos de elección popular, en donde seguramente la mitad tendrían que ser mujeres. ¿Por qué? Porque en una democracia paritaria la mitad de los cargos son para mujeres. Entonces yo esperaría que en ese rubro no existiera violencia, porque si no el costo es muy alto. Yo creo que las autoridades tenemos que estar abiertas y también la ciudadanía ya sea activa en cuanto a los cargos de elección, que se acerquen a las autoridades y que denuncien, que denuncien. Y que sepan que siempre van a estar las autoridades administrativas y jurisdiccionales para escucharles y para resolver las quejas. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca. Elecciones 2018. ¡Qué bien se siente cumplir!